¡Eh! A Himawari le gustan las cartas. Bien, aprovecharé este momento para escribir una carta a los abuelos de Akita. Nos había acabado la leche. Y también el papel higiénico. ¡Y atención! ¡Tachán, tachán! Y allá va la pregunta. ¡Es tan ingenuo! A ver si sabéis qué tanto por ciento de grasa tiene mi mamá. La respuesta es treinta y dos por ciento. ¡Sin resentimientos, vale! Tras el tiempo con bobadas. Está bien. Mirienda, mirienda, mirien... ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver... ¿Eh? ¡Judía! A mí todo lo que lleve mermelada de judía o pasta de judía azucarada de relleno me... ¡Ah, Himawari! Supongo que los niños como tú no pueden entender de qué hablo. ¡Ok! ¡Come on, baby! ¡Pastas de judía! Pero... ¿Qué es esto? No son pastas de judía. A ver... ¡Himawari, dame eso, por favor! ¡Estaba claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Himawari! ¡En casa! ¿Te has cuidado bien de la casa, Shin-chan? Bienvenida. ¿Aquí encima, Shin-chan? Eh, pues... no sé. ¿No? Es que es raro. Estoy segura de que la había dejado aquí. ¡Eh! ¡Las mamás van de... Si no te das prisa, volverá a hacerse tarde y perderás el... Hoy el día 6 no pasará el autobús. ¡Pero por qué no me la enseñaste ayer! Es que he estado muy ocupado. Pero no se puede parecer una mujer mayor ni tampoco es demasiado sobria. No sé... Mmm... ¡Adiós! ¡Eh, eh, Shin-chan! ¿Ah? La madre de Kasama también se afana por llevar ropa de marca de pies a cabeza, ¿eh? ¿Y la madre de Masao? ¡Ah! Parece que la conversación está tomando forma. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Te felicito por... Al final hemos acabado yendo a parar a un restaurante... Bienvenidas. ¿Eh? ¡Vaya! Ustedes la han siempre. Siempre viene por aquí. ¿Por dónde? Solo piden algo de beber. Qué aburrido, ¿no? Me pregunto cómo cree que la vemos nosotras. Comerse un bistec de buena mañana denota una gran... Aunque no lo parezca, la verdad es que adoro esta clase de restaurantes. ¡Vaya! En ese caso, venga a casa la próxima vez. Allí tengo un montón de cosas que ya no utilizo. Se las regalaré. ¿Lo dice en serio? Señora Kasama, su casa es extraordinaria, de verdad. Y supongo que ya de por sí la madre de Nene es un poquito infantes. ¡Ay, qué chico más malo! Provo de la madre de Sinchan. Debe ser divertido. Ah, pues ahora que lo pienso, a lo mejor todas están hablando estupendamente de mí. Mi marido cada noche llega tardísimo. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Pues mi marido es mayor que yo. Oh, ¿lo dices en serio? Me pregunto si las mamás habrán vuelto Pero ha empezado a hablar de esa telenovela que tanto le gusta No, no, que va, si es verdad Muchísimas gracias, señoras, y vuelvan cuando quieran Y luego viene mi turno A mano Espera Aunque tenga ese aspecto, es posible que la madre de Casaga sea más joven de lo que yo creo ¡Eh! La señorita Yoshinaga no puede acudir a su hijita ¿Me llaman? ¡Ah! A lo mejor es... ¿Que la han llamado? ¿Y es su madre? No vas a coger la de aquí, se acabará colgando ¡Vete de tus asuntos, Inchal! ¡Esas cosas no se preguntan! Vale, de acuerdo, hasta luego, ¿eh? ¡Se puede saber que... ¿Sí? ¿Quién es? Dígame ¡Ah! Bien, voy a acabar el trabajo inmediatamente y voy a ir directa a una cita A trabajar Bueno, pues nada, yo ya me voy Bien, debes estar cansada Estos críos no me molesten ¿Qué estáis haciendo? Estamos... Hemos vuelto Señorita Masusaka ya vuelve a casa y la señorita Yoshinaga Bueno, pues veré Señorita Yoshinaga, ánimo Oh, Masao, perdóname, perdóname por haberte gritado ¡Ay, qué voy a hacer ahora! ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo el... Oh, pero, pero, ¿qué está pasando aquí, ah? ¡Ay, señor director! ¡Talo! Lo siento mucho No, Masao, no te preocupes He sido yo quien ha tenido la culpa Señorita Yoshinaga, ¿tendrá tiempo suficiente? Masusaka Sí, la señorita Yoshinaga aún está aquí ¡Métete en tus asuntos, guapa! ¡Oh, es horroroso! ¿Eh? ¡Sinosuke! ¡Sin-chan! ¡Ostras! Es que últimamente estaba estreñido Pero tus gritos... Verdad que no, inconveniente Nosotros podemos llevarla Es que aunque ahora vaya a mi apartamento Ya no voy a llegar a tiempo Tiempo, me he encontrado a la señorita Masusaka ¿Qué? Si sales ahora todavía podrás llegar a tiempo, ¿no? Sí, Masusaka es una buena persona Sí, aunque solo a veces Venga, vamos, prepárate para volver a casa Subid, os llevaremos en el autobús Te lo diré cuando estemos a solas, ¿vale? Está bien ¿Qué? ¡Eso no es...